Fundada el 27 de enero de 1873 por Santa Teresa de Jesús Yorné de Ibarz y el Beato Saturnino López Novoa, la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados es una familia religiosa femenina cuya misión es acoger a los ancianos más pobres en un ambiente de familia, para poder atender todas sus necesidades materiales, de afecto y espirituales, guiadas por la consigna dejada por su santa fundadora de cuidar los cuerpos para salvar las almas, y realizan su apostolado a través de la fundación y conducción de los asilos para ancianos, dedicados preferentemente al cuidado de los adultos mayores en estado de abandono o vulnerabilidad. Con 197 asilos para ancianos distribuidos en 21 países, esta congregación es un fuerte testimonio del amor de Dios expresado a través del servicio y cuidado de nuestros hermanos mayores.